El rastrojo de la parte superior de la caña de azúcar que normalmente se descartaba, hoy se transforma en rollos para alimentación de bovinos. En un trabajo en conjunto de las empresas Biofibra y Suplefid, crearon un método de alimentación que combina rollos con bioproductos y lograron extraordinarios resultados. El ingeniero Julio Amoroso junto a Facundo Suárez sintetizan el desarrollo. La carne que nosotros tenemos es una carne que arranca en un proyecto con la representación de Suplefid en el norte. Empezamos a ver que era un negocio que te podía dar una estabilidad económica, entonces surge de los tres, decís, bueno, pongamos un feedlot. En Tucumán nosotros tenemos caña de azúcar y lo que sobra de la caña de azúcar es el despunte. Las dietas nuestras están basadas en un 60% de fibra, un 30% de lo que sería maíz, unas dietas que son con muy poca inclusión de maíz y dietas altamente voluminosas. Entonces creo que ahí está el secreto del sabor de la carne, en la alta inclusión de fibra. Convengamos, esa fibra ustedes la combinan, si se quiere, con un producto de Suplefid, una biosal, que es la que realiza, que le da sabor y aparte otros beneficios al animal, ¿no? Tal cual. Lo que nos facilita Suplefid es la utilización de la fibra diferida, que la podemos utilizar y la podemos digestar como si fuese algo parecido a una fibra en verde. Entonces lo que tenemos ahí, la facilidad que tenemos es poder utilizar un recurso que nosotros lo tenemos totalmente, totalmente como no poco aprovechable. El desperdicio, digo. Exactamente, un recurso poco aprovechable. Aprovechamos el recurso que genera muchos problemas en Tucumán con la quema de la caña, con la quema del desperdicio de la caña, nosotros lo utilizamos para engordar vaca. Entonces es una cosa doblemente buena para nosotros. La caña está compuesta de, sería el palito de la caña, que es donde va el azúcar y después tiene unas hojas que envuelve ese palito. Esa hoja son las que se corta, o sea, cuando la máquina cosecha la caña, se corta, se cae al piso, nosotros lo levantamos, lo hacemos rollo y a través de Suplefid, que es el vehículo para poder utilizar esa caña. Porque nosotros si damos el despunte de caña solo, no tiene ningún sentido, porque sería algo muy voluminoso que no llena al animal. O sea, no le da el toque si no tenemos Suplefid. Nosotros tenemos la Biosal, tiene muchas presentaciones. Entre una de ellas, nosotros hacemos la dieta y en vez de utilizar un núcleo convencional, utilizamos Suplefid. Entonces se puede entregar en el mixer y en las vacas de cría, por ejemplo, nosotros le damos Biosal de autoconsumo. Súper fácil, se pone una batea y la vaca todos los días va, 100 gramos por día, chao, se autorregula solo, muy cómodo, muy simple y poder aprovechar al máximo tu campo. En el caso de los animales de feedlot, nosotros lo damos en el mixer. La utilizamos en vez de un núcleo convencional, utilizamos Biosal. Vayamos a los animales en sí ahora. ¿Qué beneficio le da a parte del sabor de la carne? Bueno, nosotros, ahí hay un punto súper importante. Nosotros no trabajamos con antibióticos, que es el ionóforo. Entonces lo que hacemos es cuidar siempre el estómago de la vaca. No sería el estómago, sería el rumen de la vaca. Entonces cuando vos ves, por ejemplo, un animal que se faenó, que comió Biosal, ¿qué es lo que pasa? Vos ves un rumen súper con así unas vellosidades espectacular, no está quemado, nada. Entonces eso le da una calidad y una pluvalía impresionante, porque al animal le da calidad de vida. Tucumán, como todos saben, es la provincia más chica, es una provincia muy pujante y en donde el metro cuadrado que hay es productivo, digamos. Lo que nosotros hemos visto es que ese nivel de producción tiene un margen de un desecho, en el caso de Tucumán, que es el despunto de la caña. El despunto de la caña sirve, en realidad, para cobertura o para mantener la humedad. Suele pasar que en Tucumán se quema eso o en realidad no sirve para mucho. Después de cuatro años de producción de caña, la caña como que cumple su función y se necesita desepar. O sea, a nosotros muchos nos llaman porque cuando nosotros pasamos y levantamos ese despunto de caña, le damos esa utilidad, el dueño del campo ahorra porque deja de pasar una o dos pasadas de rastra que si no tiene que preparar el suelo y con un colchón tan, digamos, grande de hoja, es como más dificultoso. ¿Y esos hojas qué hacen? ¿Rollos? Nosotros hacemos rollos, sí. Nos dedicamos, conocemos o conocimos la Biosal y armamos un negocio alrededor de la Biosal. O sea, la Biosal está en el medio de nuestro negocio y tratamos de que esto sea circular. O sea, producimos fibra para engordar en el filot y para vender más Biosal. Al darnos cuenta que el producto funcionaba con este tipo de fibra desechable e inutilizable en otros lugares, hemos apuntado mucho ahí, digamos. Bueno, todas las provincias, calculo, y tienen su desecho de fibra que es muy importante. Santiago, el lugar donde estamos ahora, Santiago tiene toneladas de cascarilla de algodón que es un desecho que tienen las desmontadoras y que, bueno, nosotros acá con muchos clientes lo usamos. Lo usamos y lo mejor de todo esto es que, como vos decís, transformamos ese desecho en carne, y en carne buena, que es lo que tratamos de mejorar cada día más, pero creo que vamos por buen camino. Nosotros tenemos acá en el norte un periodo de seis meses donde la pastura realmente no cumple con los requerimientos nutricionales que tiene que tener. Y bueno, este producto lo que hace es acercar un poquito más esa pastura seca, un poquito más al verano, ¿me entendés? Este producto saca esa energía que necesita el animal y vos podés mantener y armar un planteo estable solamente con fibra y nuestro producto. A ver, primero el animal es un rumiante, o sea, el animal está preparado naturalmente para ser rumiante. Entonces, lo que nosotros hacemos con este tipo de producto es mantenerlo simplemente como un rumiante. Eso se nota, se nota, el animal está sano, a ver, en nuestro corral no es broma, el animal está feliz, se lo nota haciendo lo que tiene que hacer, rumiando el tiempo que tiene que rumiar y aprovechando y degustando esa comida, porque uno también piensa muchas veces que esa fibra seca no llega a gustarle al animal. No es así, el animal la consume y, como te digo, la digesta de manera perfecta. La biosal es un complemento ideal porque nosotros después de usarla y de venderla evitamos mucho las vacunas porque esto tiene muchas vitaminas, macro y microminerales que al animal se le nota. Yo hoy te puedo llegar a decir que, por ejemplo, un animal que come un pasto seco en cualquier campo y consume una biosal a los 7 u 8 días empieza a expresar su mejoría en la bosta. Y también te puedo llegar a contar que después de 20, 30 días el animal se lo empieza a ver mucho más lindo. Bueno, ese verlo más lindo es gracias a la cantidad de minerales que tiene nuestro producto. Facundo, dividiendo las categorías que algunas pueden estar a pasto u otras encerradas, ¿cómo es la dieta en general de estos animales? Nosotros nos basamos, y eso lo veo como realmente un negocio formidable, porque nosotros no utilizamos mucho maíz, en realidad reemplazamos ese maíz por esa pastura que es obviamente más económica y trata que el negocio sea mucho más estable. No usan maíz en lo que es la pastura, pero dentro del filot sí. Sí, 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 pero no en las cantidades comunes o convencionales. Nosotros arrancamos con dietas que solamente tienen un 20% de maíz, pasa un 22, pasa un 30. En ese momento nosotros podemos terminar el animal. Pero culturalmente nosotros sabemos que el argentino o el norteño, más que todo, busca un poquito más de grasa. Esa grasita nosotros la logramos al último, los últimos 30 días del engorde, aportando un 60% de maíz. Te hablo de los porcentajes de maíz, ahora te lo traduzco a los porcentajes de fibra. Más o menos el promedio de principio a fin de consumo de fibra en una dieta va aproximadamente en un 60%. Nosotros siempre, haciéndote un promedio, usamos un 60% de fibra. ¿De estos rollos de caña de azúcar? De lo que no sirve. Ustedes también, no solamente que producen, sino que comercializan e invitan a otros filoteros o productores para que por lo menos los consulten para ver cómo pueden trabajar en conjunto, ofreciéndole los productos. Totalmente. A mí me queda de muchas de las charlas en donde estuvimos, hablando de lo que era el negocio de un filot. Hoy en día el negocio de un filot, o así lo ven todos, uno está esperando el golpe. O sea, uno compra en un animal y está esperando el golpe. Y no tiene que ser así, digamos. Y este producto, al margen de todas las bondades que tiene, permite que el negocio sea estable. No tenés por qué esperar un golpe, sino generar un negocio que sea rentable de principio a fin y con los números parecidos todos los meses. En el caso de Suplefit, junto a Biofibra de Tucumán, ustedes están disponibles para los productores y filoteros. Totalmente, totalmente. Nosotros nos llaman y vamos. Y lo más importante es que queremos que realmente la gente pruebe y realmente demostrar que el producto, aparte es fascinante usarlo y ver cómo los animales cambian. Cambian y el bolsillo mejora. Por último, comentale a la audiencia y a mí qué profesión tenés vos de lunes a jueves. El jueves corto soy odontólogo, así que bueno, soy odontólogo hace ya creo que 15 años. Laburo a la mañana como odontólogo, a la tarde como odontólogo y a ver la herencia de mi viejo que es agrónomo y que lo acompañe absolutamente toda la vida al campo, hizo que ame el campo, que me guste el campo y que de jueves a domingo, cuando mi mujer me deja, soy bastante feliz. Gracias. 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 Gracias.